... ...el municipio de Adeje se prepara para uno de los eventos... ...más importantes del mundo del motor... ...en el mes de septiembre... ...Tenerife Motor Week... ...y Ian Montgomery, coordinador y presentador del acto. "...arranca a partir de ahora un proyecto... ...muy ambicioso, una pasión... ...esta de la gasolina que ha hecho que varias partes... ...y además empresas importantes y sobre todo también un ayuntamiento... ...haya creído en algo tan bonito como el Tenerife Motor Week... ...un proyecto en el que se ha trabajado muchísimo... ...y que a partir de hoy arranca con la primera mira puesta... ...con una fecha que es del 1 al 6 de septiembre de este año 2015". José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje. Bueno, decir que estamos encantados de acoger esta iniciativa, este evento... ...que está en la línea de lo que hemos definido como el salto cualitativo... ...que es que queremos que la continuación de determinados proyectos... ...tiene ya que dar un salto... ...ya no cuantitativo, sino cualitativo. Es un evento que pretende arropar el Rally Villa de Adeje... ...que es un evento ya consolidado dentro del mundo del motor... ...Adeje ya es una referencia dentro del mundo del motor... ...somos ya puntuales para el campeonato de España... ...es un proceso que hemos ido conquistando... ...gracias al esfuerzo de un montón de gente... ...pero especialmente de la escudería Villa de Adeje. Pepe Chijab, director del Magma... ...lugar elegido para la celebración del Tenerife Motor Week. Coincidimos plenamente en unir Sinergia... ...y hacer un proyecto que aunque sea el primer año... ...pueda servir a futuro de una exposición de automóvil fija... ...en el municipio de Adeje... ...y la idea es que vaya acorde con las fechas del Rally Villa de Adeje... ...y ser un previo... ...y poder tener un referente en Adeje... ...del mundo del motor... ...como ya lo es con el propio Rally. Recordemos, del 1 al 6 de septiembre... ...en las magníficas instalaciones del Magma... ...en el municipio de Adeje... ...se celebrará esta Feria del Motor... ...coches nuevos, de ocasión... ...y todo lo relacionado con el mundo del motor... ...Tenerife Motor Week.